Bueno, entonces, como pudimos ver, ¿quién tiró un avioncito? ¿Quién tiró un avioncito? ¿Fuiste vos, Gutiérrez? ¿Vos lo tiraste? Bueno, hacé una cosa, escúchame, ahora cuando yo me doy vuelto, vos tira otro, pero para acá, que me venga para mí. Vamos a recuperar el tiempo perdido, chicos, porque en la virtualidad hay cosas que perdimos. Y después, cuando éramos poquitos, también, estábamos todos como apagados, ¿no? Está muy callado. Cuando yo me empongo a explicar, a ver si hay un poco más de murmullo. Así, yo los callo. Ustedes se enojan porque yo los callo, yo me enojo porque ustedes no se callan. Vamos, vamos, arriba, arriba, vamos, 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 vamos. Por favor, chicos, por favor, estoy explicando, estoy explicando y están hablando todos juntos, todos hablan. Nadie está muteado. Todos hablan, y hablan, y hablan. Sigamos, sigamos. Escuchame, Ramón, yo me acuerdo que vos en segundo año caminabas por toda el aula. ¿Por qué estás sentado todo el día? Dale, dale, camina un poco. Yo te mando a sentar. Y después te pido la libreta, porque ahora me la podés dar. Igual yo no te pongo nada, ¿eh? Ramón, podés volver a tu lugar, por favor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Chicos, es muy difícil dar clases así, con 36 personas adentro del aula. ¡36! ¡36! ¿Qué no entendiste, Roberts? Bueno, pará, pará, voy hasta allá. Pará que voy a tu banco. Todo lo que trabajamos hoy, me lo llevo para corregir. No, ya sé que no hicieron nada para que me lleve, pero yo quería decir la frase. A ver si me atienden en cinco minutitos va a tocar el recreo. No quiero meter ficha, pero vieron lo que es el kiosco, ¿no? Se llena de gente, así que, métanle. No queden últimos en la fila porque va a terminar el recreo y no llegan a comprar. Yo se lo digo por ustedes, ¿eh? Tampoco vamos a empujar a un compañero por la escalera. Pero un empujoncito, ¿eh? Vamos, ¿eh? Desde acá yo lo pino, a ver cómo corre. Bueno, vayan, vayan, disfruten del recreo. Yo me voy a tomar un café a sala de profesores. ¿Alguien se acuerda dónde queda sala de profesores? Hasta la que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de...